Estamos siempre preocupados por ustedes, trabajamos por ustedes y siempre buscamos los mejores caminos para un Quito distinto y en el país que tenemos. Adriana Rojas se encuentra en el Centro de Convenciones Bicentenario, ahí nos va a dar la información de cómo a esta hora se desarrolla ya la vacunación. Adriana, buenos días y adelante por favor. Adriana Rojas. Vamos a conversar con algunos de ellos que se encuentran precisamente en este punto, ya preparados para recibir la segunda dosis. Caballero, buenos días. ¿Desde qué horas está aquí y es su segunda dosis? No, es la primera. Primera dosis. ¿Cómo se siente ya recibir esta primera dosis? Bien, bueno, agradecido con el gobierno dado que ha facilitado el que todos nos podamos poner la vacuna. ¿Cómo ha visto aquí el proceso, la organización? Muy rápido, rápido y llevo aquí creo que solamente una hora máximo entre la espera y haber llegado aquí. Muchísimas gracias caballero, así es. Vamos a conversar con la directora distrital, Gabriela Mesa. Doctora, gracias por acompañarnos. El día de hoy ha habido unas largas filas en este establecimiento, sin embargo, a medida que se abren las puertas y se empieza a dispersar, buenos días. Buenos días. Bueno, sí, hemos tenido una afluencia un poco mayor, digamos, a los días previos y el proceso de vacunación y los flujos pues siguen su curso, ¿no? Dentro de todas las brigadas que tenemos justamente para atender a la ciudadanía, a la comunidad y este es que es un espacio amplio y grande para poder abarcar a la mayor cantidad de población. La demanda de hoy tal vez obedece a que solo hasta el 8 de agosto se pondrán las primeras dosis. Bueno, es probable, se ha dado la indicación de que a partir del 26 de julio hasta el 8 de agosto estaremos colocando las primeras dosis a todos aquellos grupos rezagados de las fases anteriores, mayores de 22 años. A partir de esta fecha, pues trabajaremos desde el 1 de agosto también a partir de las, a partir del 1 de agosto con las segundas dosis, tanto de vacuna Pfizer como Sinovac a los 28 días. Y durante este periodo también a las personas que tengan su segunda dosis de AstraZeneca, los 84 días de haberse colocado su primera dosis. ¿Cuántas personas están recibiendo al día en este punto? Bueno, este centro tiene una capacidad para vacunar alrededor de 5 mil personas. Sin embargo, durante estas semanas previas hemos estado con alrededor de 2 mil 500 personas vacunando en promedio. Ayer también se hizo el anuncio que los jóvenes de 16 años en adelante que están inscritos en cualquier unidad educativa, sea pública o privada, pueden ir a demanda libre a diferentes instituciones públicas. Sí, tenemos algunas instituciones que están apoyando y trabajando conjuntamente con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud para que puedan acudir a los puntos. Cada uno de los colegios, digamos, o instituciones educativas comunica a sus estudiantes para que puedan acercarse a los puntos y poderse vacunar. ¿Uno de los requisitos es que estén inscritos para este nuevo periodo electivo? Bueno, en realidad son todas las personas de la base de datos, digamos, que tiene el Mineduc, tanto de las instituciones públicas como privadas, a quienes se ha hecho la convocatoria. ¿Tienen que ir a algún específico o pueden ir a cualquiera? Cada uno de los establecimientos educativos tiene ya asignado un lugar de punto de vacunación, justamente para evitar siempre las aglomeraciones y lo hacemos de manera organizada y ordenada. ¿Cómo está la situación en los otros puntos del norte de la ciudad? Bueno, en casi todos los puntos hemos bajado considerablemente la afluencia durante estas últimas semanas y es por eso que es importante recordarle a la ciudadanía que quienes no hayan logrado vacunarse durante las fases anteriores, pues puedan acudir hasta el 8 de agosto al lugar de vacunación. Siempre es importante verificar en la página lugar vacunación punto CN punto GOV punto EC para que puedan acudir a su respectivo lugar. Muchísimas gracias doctora por esta valiosa información, así es, reiterar la información, hasta el 8 de agosto pueden inocularse con la primera dosis, es importante. A partir del 8 de agosto en adelante, todo el mes restante se pondrá únicamente la segunda dosis, esto con el fin de que la mayoría de la población pueda completar con su esquema de vacunas. Así transcurre aquí la jornada, vamos a conversar con quienes ya están listos para ser vacunados. Caballero, buenos días, primera o segunda dosis? Primera dosis. ¿Cómo se siente ya recibir esta primera vacuna? Tranquilo, todo tranquilo, sin ninguna novedad. Muchísimas gracias caballero, así es, ya está recibiendo esta primera dosis. También recordar a los jóvenes a partir de los 16 años que estén inscritos en el sistema educativo de cualquier institución pública, privada, municipal, acudir a los establecimientos a libre demanda. Anteriormente era bajo inscripción, ahora es a libre demanda que deben ir a vacunarse. Así que Robert, de esta forma transcurre la vacunación en el bicentenario del norte de la capital. Adriana, gracias. Una consulta, no sé si me oyes. ¿Has visto colegiales y están los chicos ahí vacunándose? No le escucho. No importa, Adriana, gracias. Ya vamos a preguntar más adelante. Adriana Rojas, desde el bicentenario, ahí nos estaba comentando cómo está la vacunación. Si es importante, ojo chicos, esto está abierto. Antes era bajo inscripción, ahora es abierto. Así que por favor, es el día de vacunación, es el día de alegría. Se van a vacunar y eso es realmente importante.